Bueno, cancha universitario en el Huayco, acá en la ciudad de Salta, estoy con Luis Ibarra, uno de los centros de O'Lions, hoy 43 a 27, un buen debut ante la U de Salta. La verdad que el pie con el pie derecho empezamos, falta todavía pulir varias cositas, pero la idea era venir y sacar el triunfo que hemos sacado y merecido, creo yo, muy merecido. Luis, ¿cómo plantearon un poco el partido? Se le salió obviamente todo y ¿cómo está O'Lions para este regional? Sí, gracias a Dios nos ha salido todo hoy, lo que hemos planteado, nos ha salido casi todo bien y como planteles tenemos muchas bajas, pero gracias a Dios tenemos jugadores que se pueden adaptar a distintos puestos y cubrir a los que todavía no están. ¿Cómo viste un poco al rival, un universitario de Salta que jugaba de local y hoy no le salió las cosas? Sí, la verdad ellos tenían tres cuartos muy experimentados y los favoros eran muy pesados, nada más que nosotros hemos sabido aprovechar como marcaban ellos, medio muy cerrado, colgado el win, y ahí hemos sabido aprovechar y nos ha salido muy bien. Hoy pateaste los palos Luis además, muchos puntos sumaste y contame un poco, ese es uno de los puertos de tu juego. Sí, la verdad que no estaba entrenando mucho este año y gracias a las bajas que hemos tenido, he tenido que hacerme responsable yo de la patada y le he asumido bien creo, con mucho respeto digamos hacia todo, con compromiso. Bueno, la última preguntita, ¿para qué es Tower Lions? Este es el primer partido, pero quedan todavía muchísimos más. Sí, nosotros tratamos siempre de poner el club en lo más alto y bueno, con este partido ganado empezamos muy bien creo yo, pies derecho como te decía y muchas pilas para el próximo partido allá en casa contra Jockey de Salta. Bueno, felicidades, nos vemos seguramente en otro partido, ¿no? Buen viaje, Santiago de la Tierra, gracias.